Hola, soy Jesús, soy uno de los entrenadores de la sala de piezas de Pur Impacto y me estoy preparando para mi primera competición. Yo ahora unos cinco años vine aquí porque buscaba un preparador físico, me quedé, me gustó el chico que había entonces y me preparaban aquí y entonces pues cuando tuvo que hacer una suplencia en verano pues me dijeron que iba a trabajar aquí, estábamos súper contentos, al final no pudimos hacerlo fijo y eso, hasta que lo volvimos a retomar ahora este verano pasado. Bueno, Martín y Sara son amigos de gente que trabaja en ANEF, que es el curso de entrenadores personales, ahí me saqué entre el título de entrenador personal y el de nutrición y entonces pues a partir de ahí pues voy viniendo más a menudo, tanto como para simplemente estar trabajando en la sala de piezas o para realizar entrenos presenciales también si algún cliente lo necesitan. A mí lo que me gusta de Pur Impacto pues es el trato cercano que tienen, que al final es un gimnasio de barrio, aquí se está a gusto, o sea, si tienes alguna duda o lo que sea, pues si no está el entrenador o lo que sea, o está ocupado, en mi caso, pues a lo mejor estoy con otra persona. Yo veo como una persona que está ya más experimentada y le puede explicar a un novato cómo es el ejercicio, por ejemplo, yo llevo viendo las mismas caras aquí desde hace muchos años, entonces es un sitio en el que te sientes a gusto.